No sé que tengo que pagar Paseamos el amor Un derroche de caricias y besos En el juego en nuestra habitación Te extraño mi amor Comprendo que fallé Burlé todos tus encantos Junqué con tus sentimientos Y hoy me encuentro destrozado Te marchaste y hoy no sé de ti Cuanto daño hice a nuestro amor Pero sé que tengo que pagar Con el precio de tu ausencia Me envuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Mira mía no estará Yo mi ropa al pensar Cuando hacíamos el amor Un derroche de caricias y besos En el juego en nuestra habitación Te extraño mi amor Volve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Tremenda composición Esas letras tan hermosas Y que fue un palo mundial musical En voz de Tito Rojas Lamentablemente ya fallecido artista puertorriqueño De Henry García Henry ¿En qué te inspiraste en esa canción? Para esa canción Para que tú veas como son las cosas Y yo digo que en el compositor Lo más difícil es encontrar un argumento Y contarlo de una manera diferente Que logre tener incidencia Porque todo está dicho Y todo está escrito Entonces yo vivía en Villamelle En una casa impresionante Pero era una colonia de los doctores Era prácticamente un monte El proyecto comenzó muy bien Los dueños del proyecto urbanizaron Tuvieron un éxito rotundo Pero después como que el proyecto paró Y la casa te digo Impresionante Pero era un monte Y prácticamente yo En mis andanzas Y robando de estudio en estudio A las 6 de la tarde Yo arrancaba Porque mi hijo Emi Chael Ese cantante vive en Bávaro Ese tenía como 4 o 5 años Y entonces En la casa se metía Culebra Cacata De todo De todo Y yo tenía un machete Un foco maldad Y tú me veías Matando culebra Porque yo no sabía Tú me entiendes Hasta que tuve que forrar La casa de De Maya Para que no Penetra a los animalitos Y Prácticamente vivía En una soledad Intensa Si me mata la soledad Habían 8 casas Pero Una distante de otra Y prácticamente Eso me Me agobiaba mucho Y precisamente Rento Arias Que Sobrino de Fernando Arias Se había comprometido Con Musical Production Y le había prometido Darle unas canciones A él Parece que no le dio tiempo A escribir Y me dice Henry El sábado Viene la gente De Musical Production Y me hacen falta Dos canciones ¿Tú las tienes? Yo le dije Sí Pero era mentira Yo no tenía nada Pero yo siempre Con mi guitarrita En esos días Había comprado Un grabador Doble casetera Y ese mismo día Que Rento me dijo Me senté en la casa Y arranqué Con mi guitarra A buscar Argumento Argumento Hasta que Esa me salió De una vez Y otra canción Que escribí Esa misma noche Es Corazón Programado Que la tuvieron También la gente De Musical Production Pero no la grabaron Entonces después La grabé Con Con Coco Van Hay otra pregunta Que tiene nuestra compañera Elimar García En video Por favor Henry Siempre intentamos En Influyentes Con Geomar García Que las entrevistas Le dejen algo bonito A los televidentes Y quiero preguntarle Si Henry García Tiene un propósito Más allá Que entretener Con su música Si hay algo Que día a día Lo inspire Para seguir batallando Y para seguir Construyendo Ese nombre Ese posicionamiento En el mercado Musical Por decirlo De alguna manera Muchísimas gracias De corazón Bueno Yo digo Que he sido Siempre un preocupado Por las generaciones Que Que no están sucediendo Y prácticamente He ido de la mano De muchos De los muchachos Que están hoy En la palestra Y Y es precisamente Poder Enseñarle El camino De la verdad Insistir En que por Encima del talento Está La disciplina El respeto A tu trabajo La ética Yo descubrí La ética Yo descubrí A David Citocada Uno de los primeros En el proyecto De Parada Production Que le grabó A Gillo Sarante Porque siempre Confía en su talento Fui yo Que era el encargado De seleccionar ahí Cual artista Era el idóneo Para En un momento dado Grabarle Y él formó Parte de esa De esa De ese catálogo Y Y en fin A diario me encuentro Con muchachos Que mi Que la misión Es precisamente Orientarlo Dentro de las cuestiones Que son importantes Para que la gente Valore La Esas cosas Que tú dices Como Henry García Logró En todos estos tiempos Ha logrado Esas tentaciones Que se presentan De cualquier tipo Y el momento Más difícil Para ti Para probarte Como Ente social Con valores humanos Bueno Lo que pasa es que Era un Era Muy común Antes tú Encontrarte Con un Señor Que contaba Como Como un chiste El decir Ah no Yo salí anoche Y Y duré tres días Fuera de mi casa Y en la casa La mujer Haciendo malabares O pasando la mil y una Los hijos y la mujer ¿Me entiendes? O tener que empeñar Para poder darle De comer A sus hijos Entonces yo dije Ese no Entonces yo vi Ese espejo Y dije por ahí Yo no No quiero Bajo ningún concepto Caer En esas Aberraciones Y Y que Y que prácticamente Son Son Nocivas Al desempeño De tu familia Y de tus hijos Entonces Todas esas cosas Negativas Y que yo La droga Mi mamá me dijo Cero Pájaro Cero droga A la franca Y tú no tomas alcohol tampoco Bueno tomo Trajitos Pero Sí O sea yo En mi casa Decir Que yo me voy a Esta noche Me voy a beber Nunca en mi vida De hecho En mi casa Hay bebidas Que duran Ahora cuando voy a cantar Me Bebo una bebida Específica Que bueno En En una entrevista De Del caballo Ventura Dios lo tenga en gloria Hizo alusión De que Él toma Esa bebida Y yo precisamente ¿Cuál es esa bebida Mágica? Cardenal de Mendoza Cardenal Mendoza Cardenal de Mendoza Brandi de Jerez Español Oye maravilloso De hecho A Ramón cuando Cuando éramos Ramón Orlando Ramón Orlando Esa era la bebida De nosotros Sí Y yo Como esa bebida No aparece Siempre Digo bueno Me voy a acostumbrar A beber esta bebida Para Aparte de que Me siento bien No me produce Ningún Efecto extraño Al otro día Me levanto Nítido Y Me acostumbré A esa bebida Y Y como te digo Prácticamente lo hago Antes de cantar Después que yo canto Ya Tienes un hijo Que es cantante Sí Sí ¿Cómo se llama? Michael García ¿Y dónde? ¿Qué hace? Que se ha desarrollado Su talento En el área De hace 10 años Se fue para Bávaro Y prácticamente Uno de los artistas Más importantes Que ameniza En los hoteles En los hoteles Merenguero Bachatero Salcedo Canta de todo De todo Canta de todo Precisamente Ayer estuve en el estudio Supervisando Una mezcla De De una producción Que va a lanzar De música Como dice Música del planeta Porque como está en esa área Él canta de todo Pero básicamente Se ha centrado En la música Electrónica Y el rock Porque él es rockero ¿Quién es la inspiración De Henry García? Digamos La persona Que más Te ha inspirado Además de la formación Doméstica Tu madre Tu padre Esa formación Que es importante Pero Fuera de ahí ¿A quiénes Has admirado Y te han servido De inspiración Para Saltar los obstáculos Querer Querer llegar A alcanzar Cada quien Es diferente Pero No ser como él Pero sí Alcanzar metas Con la inspiración De esa persona Bueno yo Yo siempre digo El primer artista Que a mí me cautivó De manera Abismal Fue Tom Jones De ahí se hizo El esfuerzo De estudiar Inglés Precisamente Para tratar De entender Lo que cantaba Después Hubo un artista Que me marcó mucho Se llama Nino Bravo Ido Y murió joven A destiempo Con una voz Impresionante Y después En la época Tú sabes Que tuvimos Influencia De Dani Rivera Nicolás Dibar Y José José Fue el que yo Asumí Inclusive Trataba de imitarlo Y yo digo Que esas Esos Inflexiones Que yo hago De tratar De dar notas Largas Y suaves Precisamente La aprendí De ese potencial De José José Que prácticamente Parecía un instrumento Sí Hay gente Que dice Mi cantante Preferido Es Fulano De tal Me gusta Y con ese Quiero celebrar Siempre Figuras O personalidades Que en República Americana Dicen Lo mío es Con Henry García Y ese es mi merenguero A quienes Por ejemplo Que pudiéramos citar He tenido Ese privilegio He participado Y Prácticamente Después que Me fui A Estados Unidos Me han mandado A buscar Específicamente Matrimonios Jóvenes Que es lo que me sorprende En clubes Clubes David Ortiz Gente que se formó Y bailó contigo Esos merengues Micharén Micharén Pedro Guerrero Rafael Landestoy Era Ese iba A todos los sitios Donde nosotros Tocábamos Y siempre Me profesa Admiración O sea Que uno se siente Súper bien Y hay muchísima Gente interesante Y todavía Una de las cosas Interesantes Bueno El fin de semana Antepasado Estuve en Miami En una fiesta privada Y después Una fiesta pública Sé que la gratitud Va contigo Tu personalidad Eso refleja Cuco Valoy Para ti Definitivamente Yo digo que Mi segundo padre Prácticamente La familia Valoy García Ramón Con Ramón Compartí Muchísimo Más tiempo En un En un momento Que con la propia Familia Caminamos el mundo Durante ocho años De súper éxitos Y realmente Yo digo que Todo lo que He desarrollado Durante mi carrera Lo aprendí El tema Que más piden Y que en todos los países Donde ustedes iban Como banda Con la tribu ¿Cuál es? Hay dos temas Íconos Sí Merengue te quiero Sí Y nació varón Uno de los Bueno nació varón Fue En salsa Año 1978 Congo de oro Barranquilla Colombia Sí Algo apoteósico Donde ahí Ese tema Revolucionó Y nos dio la dimensión Que todavía prevalece En Colombia Porque estuvimos recientemente Y fue sorprendente Como el público Nos recibió Con Pochi Familia Tienes una buena amistad Un proceso Interesante La Cocoban Sí Sí Eso fue Que ahí Prácticamente He estado en dos generaciones Diferentes Con agrupaciones Fuera de serie Porque lo de Cocoban También fue apoteósico La formación de Henry García Académica De música ¿Qué tanto? Pues yo Estudié En la escuela vocacional De la Duarte El Ila Mena El director Era el papá De Andesito Mejía Pero ahí fue que mi papá Me Me azotó Con el Con el palo Y Entonces me dediqué A A A estudiar guitarra Con Víctor Bartolomé Que era un Salsofonista Que tocaba en la barrica Y con Luis Mariano Que primo Hermano mío Luis Mariano Luis Mariano El gallo Te mordió un caballo Te mordió un caballo Que esa frase era Mi papá Que le gustaba mucho La bebida Y entonces cada vez Que se prendía Y se encontraban Le decía Luis Mariano Te mordió un caballo Mariano no Sí Y prácticamente No logré Tú sabes Formarme como Como yo quise Pero Dios me dio el privilegio De tener un oído Y Y unas condiciones Que hasta ahora Me han permitido Establecerme Y trabajar con Artistas Importantes Y que confíen Realmente En mi En mi talento Ha sido un privilegiado Sí Tiene salud Tiene familia Bien Buen posicionamiento Respecto del público Eso es importante Henry Y te agradezco Al concluir esta entrevista Que hayas venido A participar con nosotros Hermano Muchísimas gracias De verdad Gracias a ti Y tú sabes que Siempre estamos prestos Mientras estemos en el ambiente Hay que buscar la manera De cómo Agradecer infinitamente Al público Que te da Ese soporte Y la preferencia De De compartir En sus hogares Con todas las cosas interesantes Que uno hace Muchísimas gracias A ustedes Gracias Por sintonizarnos Como siempre Un contenido interesante Entretenido Y didáctico Nos vemos En una próxima entrega ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!